Bienvenidos a un evento más de esta 35ª edición del Festival de Cine de Mar del Plata. Es un placer estar aquí. Es un placer no solo por estar aquí, sino por la charla que viene a continuación. Vamos a hablar un poco con los responsables, por decirle de alguna forma, de la película Historia del Oculto, una película que está en la competencia argentina de esta 35ª edición del Festival, y que ha sido dirigida por Cristian Ponce. Segundo trabajo, en realidad primer largometraje, pero hay que achacarle una de las responsabilidades máximas del efecto Kirlian, otra enfermedad, otra cosa extraña, otro producto de una mente febril, que recomendamos fuertemente. Este, como decía, es el primer largometraje de una compañía llamada Tangram, de quienes ya en el festival hemos proyectado la película en busca del muñeco perdido. De todo eso y de mucho más vamos a hablar a continuación, pero vamos a conocer a los protagonistas. Es bueno también decirles que, si no vieron la película, es recomendable verla antes de esta charla, porque se develarán algunas de las distintas tramas y subtramas de la película. Pero si les da curiosidad, más allá de todo, bienvenidas, bienvenidos, escuchen esto, porque sin lugar a duda va a ser algo para alquilar balcones, por más que estén viendo esto desde sus casas. Así que, cómprense balcones solo para alquilarlos, o alquilen balcones solo para esta charla. Vamos a presentar a los responsables de la película. Por un lado, Cristian Ponce, director, realizador, guionista, con una remera de Stephen King. Por otro lado, el señor Germán Baudino, una de las caras más visibles del cine de género de los últimos años. Ya le dije que, por favor, frene un poco, porque está haciendo, y además hitazos, todas películas muy, muy interesantes. También tenemos aquí a Hernán Biasciotti, que es sonidista y montajista de la película, tamañas responsabilidades, y a uno de los, hablando de responsabilidades máximos, al responsable, uno de los responsables máximos, el señor Pedro Zay, que es uno de los productores. Entonces, un gusto estar acá con ustedes, amigos. Qué felicidad poder contar con esta película en la competencia argentina, que es una película disruptiva, es una película distinta, radical, que bien podría ser leída como una especie de tiempo nuevo, atravesada por Lovecraft, o Poe, o algo extraño. O así Moe, para hacer referencia a un libro que se llama Historias del Oculto, que es escrito, en realidad es una de esas antologías que ha hecho Asimov. Pero, y voy con la primera pregunta dirigida, obviamente, a Cristian, supongo que el libro tiene poco que ver esta antología de Asimov, y eso me lleva a la pregunta en sí. ¿De dónde nace esta enfermedad mental, este virus absoluto llamado Historias del Oculto? Cristian. ¿Cómo andás, Pablo? Pablo, sí, el origen de la película tiene una genealogía como bastante clara, viene de que yo soy muy fan de los expedientes X, y por lo tanto, cuando era chico, e impresionable, me vi expuesto a una película que por ahí no era para mi edad, ni para esa época, porque era una película bastante vieja, pero que era parte de los referentes más claros que tienen los expedientes X, que es Todos los hombres del presidente, de Alan Bakula. Y vos imaginate que yo con 15 años, que no veía ni el noticiero, de pronto ver a estos periodistas investigando el water y eso, como que no tenía parámetro y me volvió loco inmediatamente. Así que me quedé con el tema de los periodistas como medio aventureros, la romantización, esta que tiene especialmente el cine yanqui de los periodistas, y cuando empecé a hacer los primeros laburos como realizador, y eso siempre estuvo la idea de eventualmente hacer una película, un thriller de periodistas con conspiraciones, y ahí se mezcla con la otra parte, porque ahí tendríamos el tiempo nuevo que decías, lo era clave, pero se mezcla con, también me gusta mucho el terror, me gusta el folk horror, y bueno, estas cosas que decías, Lovecraft y el horror cósmico y todas esas cosas, y bueno, hace un par de años, bien no se sabe, viste, cómo pasan esas cosas, pero en un momento hicieron sinapsis las dos ideas y empezó a crecer la historia de lo oculto. Tenía ganas de hacer algo también que tuviera que ver con televisión en vivo, soy muy fan también de una película inglesa que se llama Ghostwatch, que es muy parecida en algún sentido a lo que es 60 minutos antes de la medianoche, porque también es un programa en tiempo real que están relacionándose con algo sobrenatural, pero bueno, quería incorporar esta cosa de aventura, de conspiración, de paranoia, y ahí entran estos brujos que aparentemente están metidos en el gobierno. Bien, bueno, y un discurso político que va acorde con ambas películas, lo político es difícil de separarlo, pero a la vez también termina siendo un poco el disparador anecdótico, si se quiere, de una situación anómala, absoluta, construida desde simplemente los personajes y sus interacciones. Hubo mucho trabajo, supongo, en este guión. A mí me pasó algo muy raro, que no la hice, o sea, obviamente la película tiene una mirada política que tiene que ver con que la escribió y la dirigió y estuvo llena de gente del equipo que son seres humanos, entonces hay una mirada política, obviamente, o varias, pero en realidad no le hice, yo ahora estoy leyendo unas reseñas que fueron saliendo y que hablan con una mirada muy específica sobre, y yo no sé si eso estaba tanto, si fue saliendo, el laburo fue más que nada leer un montón de manuales de periodismo de investigación y a partir de ahí hacer como una deconstrucción del caso y de cómo sería un caso de corrupción política, y ahí empecé a entender, viste, cosas de los 90, de cosas que, nada, había dando vueltas en el consciente argentino, y que dije, ah, esto, había pasado esto, había pasado tal cosa, pude volver a ver todos los hombres del presidente y entender todo lo que pasaba, porque hasta entonces, nada, era una película súper divertida. La entendiste, finalmente la entendiste. Sí, está rebuena. La recomiendo. Sí, una muy buena película de Unpakula, en muy buen estado, por supuesto, con una trama donde lo político es, sin lugar a duda, esencial, porque está narrando una historia real que tuvo que ver, para los que no conocen, con un caso que le costó la presidencia a gente. Bueno, me parece un gran trabajo el que lograron, por eso los quiero felicitar a todos. Me gustaría darle un poquito de palabra, darle la palabra a Pedro, por favor, que nos cuentes un poco cómo, qué es Tangram, por qué este trabajo que vienen haciendo, y hablarnos un poquito de la película anterior, y, no sé, los proyectos en general que han hecho, por favor. Bueno, Tangram Cine es una productora que armamos, somos seis integrantes, que nos conocimos acá en la facultad, en la Universidad de La Plata, y nos empezamos a juntar más que nada para hacer trabajos extracurriculares, y bueno, y de ahí fue saliendo, empezamos haciendo videoclips, después pasamos al mundo de las series web, pero lo raro es que siempre estuvimos muy por la pata de la comedia, entonces hacer esta película fue medio un volantazo a un género que nada que ver con nosotros, más allá de que Christian lo había explorado, y otros chicos de La Plata también, en la frecuencia Kirlian, digamos, hacer un largometraje, digamos, con gente, y con una estética tan particular, fue medio una cosa nueva para nosotros, porque sí, es nuestra segunda película, pero la verdad que la experiencia de este rodaje fue totalmente distinto a lo que fue El Muñeco Perdido, digamos, entonces nada, es algo de lo que seguimos aprendiendo, y nos seguimos sorprendiendo. La película anterior es esa, El Muñeco Perdido, que también se pasó en el Festival de Melo Plata, esa peli la codirigí yo con Facundo Baigorri, Pedro fue el productor, Christian fue el editor, hubo como un cambio interno de roles, y es una película que es una comedia de aventuras, que llevó otro set completo de problemáticas, y problemas a pensar, y situaciones, y tipo de desmontaje, fue como, no sé, está buenísimo que hicimos dos películas que son muy distintas, pero con las que estamos muy contentos los dos. Absolutamente, diría que son opuestas, pero en realidad son complementarias, y eso es lo que me parece tan interesante, me parece que la propuesta que tienen ustedes es algo distinto, y muy jugado, en el caso de En Busca del Muñeco Perdido, quienes no vieron la película, la recomiendo fuertemente, la proyectamos, como bien dijo Hernán, en el Festival de Cine de Mar del Plata, con mucho éxito, primero de señoras y señores mayores, que estaban alucinados, y después también con una proyección en un ambasador 1, repleta de público joven, también celebrando, fue un gran momento, no sé si para ustedes lo fue, se disfrutó muchísimo, el paso de la película. Porque encima es una comedia, y en cada función se reían de cosas distintas, es como que el público cambiaba todo el tiempo. La última función estábamos borrachos, nos dormimos, y después vino Fernando Spinner a decirnos que le había encantado, que estaba ahí. Ah, y eran las 11 de la noche, fue una cosa increíble. ¿Verdad que? Para los que no vieron En Busca del Muñeco Perdido, la recomendamos fuertemente, está liberada en YouTube, búsquenla así simplemente, En Busca del Muñeco Perdido, y si vieron Historias del Oculto, entienden, el desfasaje que tiene esta gente, y cómo encara los proyectos desde otro lugar, y hace, yo diría, quijotadas, porque realmente, y acá quiero volver un segundito a Cristian, me parece que hay un trabajo desde lo estético muy fuerte, y desde lo temático que es inusual para el cine de género en Argentina. Sí. La pregunta para hacerlo. ¿Fue algo consciente de construcción de movida, o simplemente era la forma, la mejor forma que encontraste para contar la historia de esta trama existencial, político, ciencia ficcional? Sí. Nosotros, de vuelta, vamos a hablar mucho de la película anterior, veníamos de hacer la película de Muñeco que había sido gigante, tipo 70 actores, muchísimos técnicos cada día en rodaje, había sido una cosa descomunal, y nada, estábamos todos como súper cansados, y a nadie se le pasaba la idea por la cabeza de hacer otra película así de grande, pero bueno, tenemos que hacer una película. Así que ya desde el principio la idea era hacer algo chico, que después terminó siendo obviamente más grande porque somos desubicados, pero bueno, de ahí los referentes de que sea medio un programa de televisión en vivo, y de que pase en una casa, tres espacios solamente en un principio, y sí, había una propuesta porque también a mí me gusta mucho y lo había trabajado en mi tesis antes también, el tema de diferentes texturas al mismo tiempo, este tipo, aquellos Monty Pythons o Benny Hill que están adentro de un espacio y ves que está en video, y de pronto salen afuera y está en fílmico, y cuando era chico no entendía qué pasaba, pero me daba cuenta que pasaba algo raro, o que yo soy muy de colgarme con el archivo, ¿cómo se llama? Archivo Prisma, creo, que están los programas viejos argentinos, y vas viendo también las cámaras de ATC y qué sé yo, entonces, bueno, jugar con eso estaba desde el principio, jugar con los diferentes ratios de aspecto, con que si la pantalla se ve cuadrada, que si se ve un poco más grande, es algo que medio que está ahora medio en la conversación, porque hay varias películas que han salido desde que arrancamos a grabar la película hasta ahora que hacen ese juego y cada vez que aparece una decimos ¡ay, nos ganaron! Pero sí, y también, bueno, el tema del grano es una cosa que yo había probado con la frecuencia Kirlian también, que es un gusto un poco también por lo feo, por lo incómodo, de no poder ver realmente con la mayor definición lo que estás viendo, de jugar con la baja definición, tanto de sonido como de imagen que me parece que ayudan muchas veces a crear y a criar el tono y la atmósfera para este tipo de cosas de terror que por ahí, bueno, no podemos, por cuestiones presupuestarias, no tener grandes efectos, entonces, si vamos a mostrar una cosa medio rara, ¿viste? más vale mostrarla poco y que el efecto se termine de configurar en la mente del espectador, así que sí, partía de una necesidad presupuestaria más que nada y de la necesidad de poder abarcar el proyecto en las condiciones que nos planteábamos, pero después, bueno, fue creciendo y la estética empujó a la producción y así es en un momento una síncresis, una bola de nieve que se va empujando a sí misma. Claro, totalmente. Bueno, hay una clara construcción desde lo formal para los climas y todo eso, de lo cual me gustaría que volvamos en un ratito, pero quiero que nos cuente algo Germán. Germán, si me prometen, yo tengo la computadora acá porque mi memoria ya no existe, entonces, me refiero a eso, si me ven mirando para ahí, no es que no les estoy escuchando, sino que estoy ya pensando en la siguiente pregunta y diciendo bla 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 mientras ustedes hablan. No, Germán, como decía, una cara cada vez más presente en el cine de género es actor, no es lo único que hace en el cine de género, pero en los últimos años sí ha sido una figura muy prominente con mucha construcción dentro del género. Me voy a referir a algunas de las películas que se vieron, por ejemplo, en el Festival de Cine de Mar del Plata como Corazón Muerto de Mariano Catáneo y Los Olvidados, y Abra Cadabra de Luciano y Nicolás Zonetti, sobre todo Abra Cadabra película clave para, digo, en la carrera de Germán porque es un protagónico rotundo y donde pasa exactamente lo mismo que pasa en historia que si no hubiese esa fuerte construcción desde lo protagónico no habría sustancia. Lo que quiero decir es el rol de lo tengo que ver porque no me acuerdo Adrián Mercato Mercato, ahí está. El rol de Mercato está construido básicamente por la sumatoria de todo lo que cuentan los demás y sobre eso vos construiste un personaje que tiene una presencia y una rutilancia tremenda solo desde estar sentado en el estudio de televisión, ¿no? Digamos, hay un trabajo muy fuerte de caracterización desde tu lugar para hacer que este personaje no solo nos lleve a respetarlo sino a temerlo, ¿no? ¿Cómo fue la construcción de este personaje y el trabajo con esta gente que tenemos aquí? Bueno, para mí es un placer enorme trabajar con los chicos empezamos con los conocí con un corto que se llama Breve Historia del Planeta que filmamos en Salta fue una experiencia increíble y yo decía que Cristian para mí tiene más años que los que tiene porque hablábamos de cine de los 70 con conocimiento de, bueno de todo de Carpenter y bueno y surgió la idea de parte de Cristian de acercarme del guión de Historia del Oculto lo leí y dije me encanta y ahí empecé a ver qué posibilidad de energía le podía aportar a ese personaje hablamos con Cristian por llamadas por videollamadas para ver cómo podíamos darle vida y la idea es darle una tranquilidad que a veces la tranquilidad da más miedo que los gritos ¿no? un personaje con mucho peso desde su presencia y de su energía eso lo teníamos claro después el look bueno aparecieron las patillas a mí me parecieron de las patillas del anillo como elementos que me ayudaban cuando el tipo piensa y te escucha como que siempre a mí me gusta sostenerme con algunos elementos y bueno después se vio el trabajo con el resto de los actores que fue muy bueno si viste la película con cada uno de los que estuvo en esa mesa había una conexión una energía muy necesaria para esta historia y bueno el resultado me encantó yo cuando vi la película dije lo que vos dijiste al principio es algo que no se vio mucho en nuestro cine y celebro cada película de género de nuestro país la celebro porque es un paso gigante aparte bueno recorren en los festivales se ven y bueno es lo mejor y el personaje me encantó jugar me encantó te digo que te miro distinto desde este rol ya en abracadabra ya me diste un poco de miedo en Mar del Plata presentamos la película yo mantuve mi distancia con vos pero menos mal que ahora nos estamos viendo de cerca porque me darías más miedo todavía pero soy un tipo bueno yo los personajes son otra cosa es rarísimo como se transforma cuando lo decís acción y se transforma en otra persona o sea tiene esa calma pero una calma como amorosa en cualquier momento pero en la película es un psicópata si y justamente hay una construcción muy muy fuerte digo hay una cosa bueno nada es trabajo actoral claramente pero como bien decía Germán hay que celebrar las películas de género en Argentina se está haciendo mucho cine de género pero insisto en que esta es una película muy disruptiva en muchos aspectos temática búsqueda ambición sana ambición y desde lo formal también entonces me gustaría que nos hable un poco quien estuvo a cargo del sonido del montaje que son dos elementos muy claves a la hora de construir los climas contanos un poco tu punto de partida tu trabajo con Cristian y dónde estuvieron las peleas queremos saber eso Hernán las peleas contanos las peleas hubo muchas peleas porque en general me dejaba ganar a mí siempre con Cristian desde hace tiempo compartimos como un amor por el por el por el nuevo Hollywood de los 70 y y bueno nada por todos los hombres de presidente ese tipo de películas yo además siempre tenía como referente ahí como Ícaro de Yves Montan que también es una película es un poco más nueva pero debe estar por ahí finales de los 70 principios de los 80 que también es como una especie de JFK francés y siempre siempre estuvo esa idea de explorar esa estética digamos tomando un poco de esa estética setentosa y también adecuándolo pensando que es una película que sale en el 2020 entonces siempre fue ese planteo como bueno ver qué tomamos de 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 todo eso que nos gustaba que es una cosa viste como más cruda más más rota que que no siempre hay una una correlación de planos ideal que el sonido no suena bien no es no es no es claro no siempre no siempre es prístino ¿cierto? y que eso siempre se nutra al al clima que estamos contando así que el laburo que tuvimos nosotros en general fue eso fue ver cuánto se ve cuánto se cuenta qué tan claras son las cosas por ejemplo la película tiene como son como varias películas una dentro de la otra digamos tenemos como toda una parte que es en un estudio de televisión con un set de actores con una estética particular con un grano particular con un sonido particular y toda otra cosa que es la casa segura que es otra estética que es diferente y la calle que es como una tercera es un tercer lugar todos responden a estéticas diferentes y a reglas diferentes en la televisión por ejemplo nos encontramos con el tema de que estábamos simulando un programa de televisión en vivo entonces las ponchadas de cámaras no podían ser perfectas a un nivel audiovisual sino que tenían que responder a una lógica de un tipo que está con un switcher en vivo armándolo pero a la vez Germán estaba dándolo todo entonces todo el tiempo querías mostrar todas las cosas que estaba haciendo entonces el laburo fue ese fue como tratar de buscar en cierto punto un realismo acomodado a lo que a nosotros nos parecía que respondía mejor la trama y con el sonido también pasaba lo mismo buscábamos como una cosa medio tosca mono como muy central todo el sonido porque estaba pasando todo en la televisión era mono entonces eso como siempre una regla que nos quisimos como adecuar a eso y también pasaba eso como bueno cuánto hubo un tema con la música también debatimos mucho si la película pedía música o no si era necesario o no tuvo cortes sin música después nada terminamos poniendo poca música en lugares muy puntuales que generalmente tienen que ver con partes más climáticas más de terror pero bueno la película en su centro es un thriller periodístico con tintes de otras cosas entonces ese fue como nuestro eje centrados en ese tipo de registro y buscar eso buscar hasta qué punto aclaramos una historia y hasta qué punto la oscurecemos la ocultamos así que desde el montaje digo todos estos criterios obviamente son sobre el sonido y el montaje pero el trabajo de montaje debe haber también llevado lo suyo porque hay muchas variaciones temporales por decirle de alguna forma y mucha coincidencia o corte y quiebre en la historia o lo que le pasa a cada uno de ellos todo el tiempo la película está volviendo entre el programa de televisión y lo que está pasando en la casa lo que tenía es que mucho de eso es como una cosa lleva a la otra digamos es como un diálogo dispara tal cosa en la casa entonces todo el tiempo está yendo y volviendo pero siempre respondiendo a una lógica lineal que es un programa que dura una hora entonces todo el tiempo nosotros estábamos con ese reloj en la cabeza bueno cuánto tiempo pasó qué puede haber pasado en este tiempo tiene sentido entonces que haya pasado toda esta situación y siempre por supuesto ahora no es real la película dura un poco más pero tratando de mantener siempre el vilo sobre cuánto queda de programa que es algo central en la trama la duración y el tiempo que tienen para llegar a conseguir eso que necesita Marcato para develar la taramoya por detrás de todo lo que estábamos viendo claro el tiempo es esencial en el cine y obviamente en esta película lo es aún más porque exactamente está sucediendo todo en el momento 60 minutos antes de la medianoche supongo que hay hubo mucho trabajo de guión y de montaje digamos de respetar todos esos aspectos ¿cómo fue trabajar entre ustedes? ahora no Hernán esto se lo digo a Cristian que también se puede atribuir el que nadie le discutió nada no yo tenía como una idea muy precisa de cómo era que o sea ya tenía el montaje hecho en el guión armamos un primer corte que era súper fiel y después cada vez que nos juntábamos a hacer correcciones había cositas cambiadas y siempre me gustaban y si no entraba al estudio de Hernán y me ponía play a JFK ponele la parte de Kiefer Sutherland que empiezan a aparecer todos los montajes de archivo y me decía está bueno y cosas así y terminamos incorporando o sacando todo lo que tiene que ver con las imágenes que se ven del presidente Velasco y eso es una cosa que no estaba en el guión y que las agregamos porque él me convenció y nada siempre que aportó o sea todo el montaje es un aporte porque es un laburo pero cada vez que llegaba con ideas estaban buenísimas así que siempre siempre sumaba lo que más cambió además fue todo el tercer acto que viste que nada asumimos que la gente ya la vio está todo esto de que los periodistas tienen el viaje psicotrópico para descubrir la verdad detrás de esta historia oculta el orden de esas playadas o esos flashbacks de los personajes también cambió hubo mil versiones de eso pero pero nada siempre muy armonioso porque estábamos como en la misma frecuencia y nada en la Kirlian en la frecuencia Kirlian exactamente no fue fue un trabajo nada súper súper amoroso mirá que te digo después de que terminamos el corte Hernán terminó siendo mi testigo de casamiento así que está ahí para siempre en la libreta de casamiento encarnado lo que fue el laburo de montaje qué lindo entonces tiene razón Hernán le dabas la razón una vez más yo también le doy la razón todos te damos la razón Hernán gracias al fin la interacción vuelvo a Germán la interacción es importante para tu construcción propia pero me gustaría que también hables un poco cómo fue el trabajo con los actores y también con un montón de actores que no viste porque digamos no tuviste contacto con más de la mitad del elenco ¿no? sí, sí así es el cine uno se entera a la gente que está cuando ve la película porque bueno hay demasiadas situaciones en diferentes lugares y bueno a mí lo que me pasó principalmente con el set ya me ubicó en el lugar a veces la locación te ayuda y esa locación me ayudó mucho el presentador compré que era de otra época me conecté mucho con él y cada uno de los invitados también yo vi que había había mucho compromiso de parte de los actores eso es clave había mucho respeto mucha concentración y se aprovechó muchísimo el tiempo de rodaje creo que el equipo los chicos trabajan de una manera que a mí me encanta yo se lo dije son muy profesionales te permiten crear te dan la posibilidad de aportar eso también es vivísimo porque a mí me pasa cuando me llega un personaje me aparecen un montón de ideas y bueno veo videos investigo y les mando referencias a ver qué les parece y es una forma hermosa de trabajar y bueno después la energía es clave fue un día de rodaje donde hice todas mis escenas fue también por una cuestión de cine independiente los tiempos y demás uno a veces tiene que poner ese amor por el cine argentino que tenemos nosotros y se ve reflejado yo creo que en la película eso se ve reflejada el conocimiento de los chicos con todas las referencias que estuvieron diciendo están presentes y bueno como dije antes creo que el set ayudó muchísimo y el respeto creo que es tan importante los tiempos de silencio los tiempos de concentración y eso fue un rodaje muy lindo yo ya se lo dije muchísimas veces estoy muy feliz con la película y creo que esperamos que los que la vean también se sientan muy felices efectivamente esperamos que hayan llegado hasta acá a la charla para empezar porque les haya gustado lo suficiente la película para esto creemos que una vez más es una película disruptiva en muchos aspectos y eso lo celebramos mucho y como ya estamos dando un cierre me gustaría que nos cuente Pedro cuáles son los siguientes pasos de Tangram Cine van a seguir haciendo esto van a ir por otros proyectos se viene la segunda parte de alguna previa película Cristian pero todavía no todavía no nos definimos no la idea igual es por este momento también darle mucha presencia y ponerle mucha pila a la difusión de esta película para para que llegue hasta donde pueda llegar y y ver si si podemos llegar a alguna plataforma de streaming importante como para para que tenga su lugar y si a la par también estamos viendo para la próxima película queremos aprovechar este envión que nos está dando historia del oculto como para ver si conseguimos financiación para la próxima a Cristian ideas no le faltan ya está escribiendo el guión de la de la próxima y y nada esperamos a ver a ver qué pasa la verdad que estamos 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 tirando palos para todos lados para ver qué qué es lo que pasa en realidad como como continúa el recorrido que viene haciendo la película es realmente brillante estuvo en todos los festivales de género más importantes de Sitges en adelante o sea hay muchos festivales en los que está presente y sin lugar a duda va a seguir siendo recorrido requerida porque es una película que se merece un gran recorrido y nos da mucho placer una vez más que esté con nosotros en el festival de Mar del Plata no sé si tienen algunas palabras algo que quieran decir antes de despedirse no estamos nosotros también muy contentos de nada de estar participando de este festival porque lo queremos mucho casi desde que existe tan gran que que bueno cuando se podía íbamos a Mar del Plata en Malona a clavarnos cinco o seis películas por día y bueno ya fue increíble cuando estuvimos con el muñeco y ahora estar en competencia es algo que no supera así que nada estamos muy muy felices chicos no que si les gusta la película que lo cuenten que corran la voz que se bajen letterbox y la califiquen con muchas estrellas si les gustó redes sociales si redes sociales o sea nosotros difundimos todo desde nuestras páginas de Tangram Cine tenemos Instagram y Facebook y de ahí vamos avisando todavía tenemos una larga pasada de festivales el próximo es no me acuerdo no me quiero mandar botana así que lo voy a decir pero seguimos contando todas las novedades y y por lo pronto eso esperamos poder proyectarle en algún momento también ojalá ojalá sea así bien decías Cristian los Oscars que lindo vivir en un mundo quizá paralelo gobernado por brujos con Marcato entre entre ellos en el cual esta película represente Argentina para los Oscars sería este es el mundo que queremos ese es el mundo que queremos Germán no sé si algunas palabras no no gracias por bueno la peli está en este festival a mí me pasa lo mismo que dijeron los chicos me encanta lo amo y bueno ojalá que tenga yo le tengo muchísima fe a la peli ya se lo dije también a ellos creo que va a tener un viaje muy interesante ya empezó efectivamente ya empezó y lo que termina desgraciadamente es esta charla les agradezco Cristian Germán Hernán Pedro les agradezco mucho mucho la participación muchas gracias a todas y a todos los que nos han visto y sigan disfrutando de esta 35ta edición del Festival de Cine de Mar del Plata que tiene muchas lindas cosas para ofrecer como historia del oculto de Mar del Plata 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 de Mar del Plata